¡Pero en plaz! Pues bien, maravilloso. ¡Oh, mami! ¿Vas a hablar con esa chapa? No. Sí, ¿vos a hablar con esa chapa? ¿Ros quién está y sus? ¿Vas a hablar con esa chapa? ¡Oh, mami! ¿Vas a dejar el corte? ¡Liz! ¿Vas a hablar con esa chapa? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hice. ¡Scootí! ¡Ey p hacks! ¡Ey p hacks! ¡Siccurity amante! ¡Ey p hacks! ¡Tángkó 8 a showr k harry acú p hacks! ¡Mamángko company re a itthi khi p hacks! ¡Tá porrige que a tinder más o menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No hay un hijo. Si quieres que te marquen. Ahora, Ruham, no me hagas, no me hagas. No me hagas ni, Sigo. Sí, ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿No me haces un medicamento? ¿Hmmm? ¿No está en la cama? Ok, ok. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!